Y aquí hay choricito, butifarra, wow, y finalizamos con esta delicia que esperé, yo les muestro aquí a todos los loquillos, es el chicharrón, miren esto como va por encima, más salsa de la casa, miren eso, que delicia, piñita, a mí no me gusta con piña, pero bueno, échenle piña ese que se ve rico, y la papita chongo, que es la papita picadita, que ustedes ven tradicional en todas las comidas rápidas, y miren, siguen con más salsa de la casa. Bueno mis loquillos, mis loquillas, les cuento que aquí es la parte donde se cocina esta delicia, tronco de arepa, miren ustedes el local, ahí está, y pues siempre en la calle está acá, y aquí, ay cuepucha, oh Hans, tú que haces acá, mi lugar favorito para arepas con buen maridaje, es tronco de arepa, raro que no me encuentren aquí. Espérate, espérate, porque esto hay que, bueno ahora sí, mírenlo, aquí está. Hola, hola a todos. Este es el man del vino. El man del vino oficial, ya saben, pero hoy tomando cervecita con arepita. ¿Y qué pediste? Pedí, mi favorita de todas se llama la 13K, ¿por qué? Porque es que es súper completa, tiene mucha proteína, viene gratinada, y la arepa viene picadita en la parte de abajo del plato, entonces me gusta porque puedo combinar poco a poco mis proteínas y la disfruto, además que es súper llenadora, ¿qué les recomiendo? ¿Qué ladrón cuarepa? ¿Qué tal? Uff, hey, llevo comiendo aquí como tres años ya, y no paro, no me aburro, me fascina, pero hay que maridarlo, ya saben, con una birra. Wow, pues a mí me gusta usualmente con otra cosa, pero bueno, hoy vamos a ver, vamos a probar entonces Hans, y pues vamos a pedir algo, ¿listo? Luna, hagámosle. Bueno, loquillos, loquillas, les cuento que tronco de arepa está exactamente, este nuevo punto está en la calle 75, entre las carreras 43 y 44, miren, toda la mitad, ustedes llegan, miran, y ahí está, el nombre, muy bonita la entrada, como nos tienen acostumbrados, tronco de arepa, es una infraestructura muy rústica, pero muy chévere, ahí usted puede gozar la comida rápida que pida, adentro, pues hay un saloncito con aire acondicionado, y si seguimos acá, pues tradicionalmente está el puestico donde preparan los alimentos. Bueno, loquillos, loquillas, vamos a hacerle caso a Hans y vamos a ver qué hay por acá, pero yo, como siempre, a mí me gusta meterme a la cocina, así que vamos a ver, miren estas delicias que están poniendo acá, wow, y aquí está el relleno, mírenlo ustedes, ok, esto se ve delicioso, miren este rellenito que hay acá, y vamos a ver ahorita. Bueno, loquillos, loquillas, les cuento que tengo aquí un hincha del junior, mire, ah, no, no es del junior, es del América, oiga, ¿de dónde viene? Cuénteme, mira, me acabo de bajar en el aeropuerto y vengo a un sitio que dice que tronco arepa. ¿Qué tal? Mira, 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 mira lo que hay. ¡Wow! Vení, vení, vengo de Cali a comerme un tronco arepa, tenés que venir, oís. Oiga, vino y encontró la troja cerrada, ¿no? Ah, bueno, vine al patrimonio histórico de Marranquilla la Bella, donde le celebran el cumpleaños a los doctores Char y otras cositas más. Está cerrado, pero yo me quedo hasta el viernes porque tengo que ir a tirar paso. ¿Usted va a ir el jueves como buen caleño? A la troja, allá nos vemos. Necesito dos solteras. Dos. Para el jueves. Oiga, cuidado que esto lo ven, esto lo ven y de pronto lo ven en Cali y lo cogen. Oiga, vengo a casarme a Cartagena y me vine a dar la vueltica por la troja y a comerme una arepa. O sea, está el despedida del soltero acá. Despedida del soltero en tronco arepa y la troja. Excelente. Y de ahí para allá que le piquen caña. Bueno, loquillos, loquillas, aquí vamos a ver cómo se prepara este tronco de arepa. Tronco arepa. Ahí está, miren ustedes. Esta mujer que está aquí haciéndola para que ustedes la conocen. Ella es penosa, pero bueno, ahí está. Vamos a ver el relleno que le va a y aquí voy siguiendo. Pollito, miren eso. Carnecita, guau. Y les cuento que esto no es tronco de arepa, sino lleva el potente chicharrón. ¿Qué le está echando ahí? Guau, miren eso. Choricito. Butifarra. Dios mío. Y miren esta belleza. Yo me acuerdo de esa tronco de arepa con chicharrón. Repletica de chicharrón porque así es que es. Y encima miren esas salsas. Guau. Oigan, se me hace agua la boca en realidad de ver esta delicia. ¿Cómo la ve usted? Pues estamos aquí sobreditando y encima de la señora, y la tenemos un poco nerviosa porque esto va para las redes sociales. Y un caneño que es costeño, pues. Un hincha de la América y la barra. Oiga, se ve deliciosa, así que vamos a entrar a probarla. Miren ya cómo la sirve. A la tronca. Y esta creo que es la de Hans. O bueno, no sé para dónde va esa arepa. Vamos a seguirla. Ah, mire. Aquí pedí una tronco que paraba mío y pedí la picada para mí. Bueno, ¿esa es la tronco? Esta es la tronco que es la que pedí para que la pruebes. Pero al final podemos compartirla. La verdad es que esta arepa para mí, que soy un comelón de arepas enfermidos. Oiga, miren ustedes, es una tronco arepa y Hans dice que es muy pequeña para él. Bueno, loquillos, miren la preparación de la 13K. Primero cogió una arepita, la picó. Ahí va salsa de la casa, que es una salsa especial, que nunca dan el secreto, por cierto. Le echamos las dos primeras proteínas. Pollito. ¿Y qué más? La carne. La carnecita, miren eso. Guau. Aquí hay choricito. Butifarra. Guau. Y finalizamos con esta delicia que, espere, yo les muestro aquí a todos los loquillos. Es el chicharrón. Miren esto cómo va por encima. Más salsa de la casa. Miren eso, qué delicia. Piñita. Piñita. A mí no me gusta con piña, pero bueno, échenle piña a ese que se ve rico. Y la papita chongo, que es la papita picadita. Bueno, pero eso no ha parado. Miren, ahora le echan queso. Y así se completa esta delicia, la 13K. Les cuento que, ay, miren, maicito por encima. Guau. Esto está, espero, delicioso. Y finalicemos con la tocineta, que miren ustedes cómo está eso, hirviendo, deliciosa. Esa es la 13K. Loquillos, les cuento que 13K, pues son 13 mil pesos. Y esto más o menos en dólares serían algo así como unos tres dólares para los que ven el canal en otras partes del mundo. Bueno, loquillos, loquillas, les cuento que vamos a ingresar. Buenas noches. Bueno, aquí lo primero que ustedes encuentran es esto, miren, este diseño vintage de estos cuadros. Está hermoso en realidad. Airecito acondicionado, unas mesas que ustedes, pues, como nos tienen acostumbrados, tronco de arepa. Ustedes las pueden ver, ahí están. Son unas mesitas rústicas color madera, pero son muy chéveres. Y aquí es el salón de bebidas. Y miren, el tradicional letrero. La vida es como la arepa, sabe a lo que uno le ponga. Oiga, ¿qué tal ese letrero, ah? Y es que así es, la vida es como la arepa, sabe a lo que uno le ponga. Bueno, loquillos, loquillas, les cuento que ya estamos a punto de probar esta delicia. Es la 13K, miren ustedes. Viene con cinco proteínas. Viene con quesito, papita chongo y maicito encima. Además, esa tocineta arriba le da un toque especial, miren ustedes, tostadita como nos gusta. Y vamos a proceder a probar esta delicia, miren esto. Pollito, carnecita, mejor dicho, o sea, ¿qué más le pide uno a la vida? Y el chicharroncito tostado que hay que recordar que es especial en tronco arepa. Absolutamente delicioso. Ese chicharrón como siempre tostadito. Hey, un día eso les pido la receta porque les cuento que... Miren, 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 miren. Muy, muy rico. Recomendada tronco de arepa. Ya saben que esta es una nueva sede que queda en la calle 75 entre carreras 43 y 44. Y aquí, por supuesto, pues, encuentran estas delicias, pero no solamente hay esto. También hay más cosas que ya se las mostré. Y les cuento a ustedes que mientras yo me como esta deliciosa tronco arepa, ustedes pueden ahí darle like al video. Pueden suscribirse al canal y pueden compartir este video. Y ahora les dejo aquí para que se antojen. Chao, chao, loquillos. Recuerden, el límite es el cielo. Incluso aún más allá del cielo. Chao. Chao.